Ya está dentro de un barrio de un jornal. Alias El Gomelo, capturado hace una semana en Medellín, es para la policía uno de los principales enlaces de la delincuencia organizada en Medellín con la banda criminal del Clan Úsuga. Incluso no se descarta que esta persona sostuviera reuniones con alias Otoniel, máximo jefe de ese grupo ilegal. Aparte de eso, el capturado, según la policía, es propietario en numerosos negocios, los cuales al parecer los usaba de fachada para lavar dinero, producto del narcotráfico. Había logrado montar un emporio de compraventas y de actividades, obviamente, para lavar dinero. Algo más de 50 millones de dólares está probado que se lavaron en los lapsos en que este sujeto ha sido investigado, seguramente tiene más todavía. Las autoridades estaban tras los pasos del Gomelo hace varios meses. El ahora capturado era bastante meticuloso para movilizarse por el área metropolitana con sus escoltas. Sin embargo, la mayoría de veces se movilizaba en camionetas de alta gama, incluso al parecer había acabado de adquirir tres blindadas. Pero cada vez que salía a una reunión daba cantidad de vueltas, cambiaba de carros, entraba a los centros comerciales, a los conjuntos residenciales, en los sótanos cambiaba de vehículo, etcétera, etcétera. Y todo eso obviamente ha sido aportado a la Fiscalía General de la Nación. Alias el Gomelo ya fue asegurado por un juez de control de garantías y se encuentra en un centro carcelario de Medellín. Ahora la búsqueda de la policía se centra en Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Carlos Chatas, principal cabecilla de la banda Los Chatas.